¿Aquí qué puede haber? ¡Uuuh! ¡Una Pokéball! ¿Una poción? ¿Solo? ¡Dame Pokémones! ¡Ojo! 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 ¡Bibi, bibi, 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 bibi doof! ¡Vamos, Pedrin! ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? ¡Ojo! Ahora sí, digámonos. Ha salido el ojo meden lo capturaba, digo pues ¡Ojo! Ojo ¿Este que quiere pelearse? Ciudad jubileo Es una escuela de entrenadores Que deberías ir Aprenderás un montón de cosas sobre los Pokémon Venga, va ¿Tú te vas? Venga, hasta luego, hija de mi vida A ver ¿Hola? Si te atascas no sabes dónde tirar Habla con la gente Los Pokémon son criaturas maravillosas Y muy bien Suerte, crack Evolucionan al combatir Porque se van haciendo más fuertes Y cuando evolucionan Adoptan formas totalmente diferentes ¿En serio? A ver si evolucionamos alguno No me acuerdo a qué nivel evolucionan En cada Pokémon Oh, ni lo poco Como para acordarme Pues estamos en la ciudad jubileo ¿Eh? Voy a intercambiar un Pokémon ahora mismo con mi amigo Muy bien Sí No te parece necesario visitar la escuela de entrenadores Pero si tienes tiempo, ve igualmente Vamos, va Pues deberías estudiar los temas que menos conoces Pero qué temas Ni qué hostias Hola Venga, va Combate Vamos, profesor Joaquín Joaquín ¿Cómo estás? Huesco, te elijo a ti Es nivel 6, eh Ojo, eh Rayo carga ¡Rasho carga! Tres ascos y el carré Ha aumentado el ataque especial Le va a tirar un arañazo Toma, gatito Oye, está muy bien, ¿no? Qué cantidad de nivel, tío He subido Huesco ha prendido mofa Bueno La mofa le hacíamos eso de ¡Ojo! Acaba de subir al 4 Vale, bien Voy a vencer al de tu lado ya Sí Sí, sí, sí Me parece muy correcto ¡Araceli! No me pesco en el borso, Araceli Mofa, creo que le bajábamos el ¿Qué hacía mofa, tío? No me acuerdo Mira que lo usé veces, eh Golpe crítico Bien No has tenido suerte, Araceli Hija de mi vida ¡Al carré! Vamos, 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 vamos Poquito a poco Pedrín ¡Y ojo! También sube Rizu defensa No deja al rival usar ataques de estado Al mofa Es imparable, gracias A ver Yo creo que debemos hablar aquí con el Con Luterio ¡Luterio! Ah, le doy el paquete, claro Ah, mira, me da un mapa Gracias ¡Hasta luego! Me voy yo también a Pirita Me voy yo también a Pirita Hijo mío Vamos a curar aquí a la peña Kevin, sí que habrá PvP Luego Curamos a los Pokémones ¡Qué equipazo, eh! A Bidus lo voy a quitar del equipo seguro Esta no me dejará subir Ahí tengo que... A guardar Creo que era, ¿no? ¡Vamos, jubileo! ¡No! 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 Un poco reloj Y hay que buscar a payasos ¿Qué me ha dicho? Que busque a payasos Mira, aquí hay uno Me he ganado un cupón Vale Perfecto Hola, soy un payaso De la campaña del Pokéton Rero Ahí va mi pregunta ¿Pueden llevar objetos los Pokémon? Sí ¡Bingo, correcto! Gracias, amigo Te quiero Yo también a ti Sí Nos vemos Me he ganado un cupón Gracias, gracias Mira Happy Nichans y arriba Qué bonito Qué bonito Vale Otro payaso por aquí Por favor Pues deberías Que ya voy Es que me falta un payaso Aquí estás Galán Correctísimo Venga, vaya, ya está ¿No? Que me den el Pokerreloj Gracias por el Pokerreloj Usa el botón R Incurúsealo Aquí hay una calculadora Ah, mira qué bien Pero quieres quitar el Pokerreloj ¿Y cómo puedo quitar el reloj de aquí en medio? Tío, me molesta Ah, vale Dejando pingar la R Joder Es mejor un montón Yo tengo dos cositas Venga, vamos a echar un combate Venga, va Te voy a pintar la cara Te voy a pintar la cara, papu Ah, no Que tenía agua, ¿no? Él tenía Big Bloom Bueno, primero Starly Hagamos un Shins ¡Ataque rápido! No te confíes, colega Esto acaba de empezar Venga, va Suerte, crack ¡Hasta luego! Si tiene Pig Loop Tendría que cambiar, ¿eh? ¿Quieres cambiar de Pokémon? Cambiar de Pokémon Dame a Pedrín, papu ¡Sí, nena! Saco un Cuesco Y entra Pedrín O Pedrina ¡Impactruena! ¡Hostias! Pues para ser súper eficaz Anden, ¿eh? Para ser súper eficaz Un poco daño el hecho Al final me pinta la cara Ya veréis O me gruñe O si me tira dos Me va a pintar la cara, ¿eh? Bien, bien Total, no tiene ataques de tipo Agua Si hubiera sacado A Chimchar Pero yo que sé Venga, va ¡Va, pavo! ¿Ojo con Pedrín? ¡Ojo con Pedrín! ¡Que aprende carga! ¡Pájaro loco! ¡Huesco! ¡Ojo! ¡Ah, también! Es la última vez que pierdo No tienes suerte O sea, no tienes fe Lo voy a atrapar del tirón Porque si no se va a pirar Lo voy a atrapar del tirón Bueno, intentarlo ¡Vente, papu! Que yo te voy a tratar bien Pues con un Abra Y un Vadiu Ya está el equipo, ¿eh? Luego a la Abra Lo cambiaría seguramente Por el Gible Si es que me sale ¿Cómo le llamamos? ¡El señor Cucharitas! ¡Vámonos, va! ¿Mt? Golpe Roca Si es que me sale ¡Eso ¿Qué? ¡Es posible!!! Gracias por ver el video. 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 Venga, vamos, un asco ese dios. ¿Puedo cambiar Pokémon? No se ha jodido, mayo. A ver... Pedrín. ¡Sai da... ¡Sai da... ¡Vamos, Balboa! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Balboa! Ciudad... Ciudad... Ciudad Pirita... ¡Oh, qué maravilla... ¡Oh, qué maravilla! ¡No veas, tío! ¡Vamos, mira la ciudad, Pirita! Está bien, ¿verdad? Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? vaya voy nada más bonita que llevo a la mina vamos ¿dónde estás? ¡hijo mío! defensa x ¡un Zubat! ¡qué bonito! ¡adelante Cuesco! ¡un Zubat! ¿cuántos niveles? ¡ojo! ¡rodar! ¡vamos Balboa! voy a ponerle moto a ese ¿verdad? ¡Cup! ¡Cup! una poción no cuido la oída o sea a mí no te vayas papu no M-m-m. M-m-m-m. Menga, joy! Ahora sí, ¿eh? ¡Ahora sí, eh! ¡Ojo! ¡Primer, Jim! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Dime hola. ¡Vamos, Cuesco! ¡Confío en ti! Es nivel 10, ¿eh? También os lo digo. ¡Qué va a costar, eh! A poñones incrementos. Al subirme el ataque cada vez que lo uso... ¡Golpe, roca y adiós! ¡Vamos, que nos vamos! ¡De un Cuesco tumbamos el Jim! ¡Ja, ja! ¡De un Cuesquinho! Sustituir, hombre. ¡Sí! ¡Muerdisco! ¡Hasta luego, chicos! ¡Vamos, por el siguiente! ¡Tere, tere, tete, tere, tete! ¡Mu, mu, 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 mu! No, no tiene ataques de tipo roca esta gente A ver, seguramente el líder de gimnasio lo tenga, ¿eh? Y puede ser que nos pinte un poco la cara Onix Es que no tengo nivel en los demás Keybrons, tío Es que no tengo mucho nivel, ¿eh? Este es 12 Voy a cambiar, para guardar el Chimpser que no me lo toquen mucho ¡Vamos, Pedrín! ¡Qué grande es, tío! Vamos a tirarle un mordejito Ah, no le quitamos nada Si se sube la defensa lo tenemos claro, ¿eh? Si se sube la defensa un mes, ¿eh? Vamos a subirnos a nosotros A cargarnos los pezones Hostia, no afecta a Impactrono, claro Soy gilipollas Es que Lo tengo realmente chungo, ¿eh? Bueno, es sacar a Pedrín y tirarle lucha Morder una roca es eficaz Pues no lo sé No lo sé por qué morder una roca es eficaz No es súper eficaz Pero, oye, está bien ¡Ojo! Que me atan los pezones Me va a matar, ¿eh? Estoy a lo que quieras Pero yo no lo quiero morir No quiero que muera ¿Qué ataques tiene el...? Es que claro, tiene ataques de tipo roca Ataques de tipo normal No hay nadie que tenga un ataque normal y corriente Que me vaya bien ¿Agua? No, volador Nada Oye, que no me lo ha cambiado Hostia, tú Vale ¿Y por qué no puedo cambiar a este? O sea, no puedo cambiar directamente Claro, Onix es roca-tierra Sí, sí Joder, con la mierda la atadura, tío Yo vuelvo a subir la defensa Con la mierda el trampa roca No me deja cambiar Me va a matar a Pedrín, ¿eh? Bueno, menos mal que se pone fortaleza Vamos a tomar por culo Madre mía, tío Qué... Qué sufrimiento Vas a ver que pierdo, ¿eh? Vamos, Balboa Hay que espabilar ¿Aprendes a rodar? Pues sí, hombre Vamos, Balboa Campeón Fiera, Mastodonte, Huracán ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Gaybrones! ¡La primera evolución! ¡Area, eres un Cuesco ¡Eres un Cuescazo! ¡Aquí estamos! ¡Qué bonito, tíos! ¡Qué bonito! Monferno ¡Qué bonito, Monferno ¡Por favor! ¡Ultra puño! Vamos a quitar mofa Vamos a quitar mofa ¡Vamos, vamos! ¡Roco! ¡Roco! ¡Roco si Freddy! ¡Roco si Freddy! Geodude ¡Ultra puño! ¡Buah, qué castaña! ¡Vamos! ¡Uh! Lo que voy a hacer es puño incremento Para subírmelo Ya El ataque Así me subo el ataque Ya directamente Seguir luchando ¡Vamos, Rocco! ¡Ultra puño! ¡Uf! Golpe crítico, papu ¡Vaya hostia le he dado, eh! Vamos a darle el puño incremento ¡No te cures, galán! El ataque de Cuesco Ha aumentado ¡Hasta luego, Onix! Bien, bien ¡Vamos, Balboa! ¡Vamos, Pedrín! Vosotros podéis ¡Gránidos! ¡Seguid luchando! ¡Qué guapo, Gránidos! ¡Uh! ¡Nivel 14, eh! ¡Nivel 14, eh, papu! ¡Ultra puño! ¡Fua! ¡Al carré! He subido el ataque No sé cuántas veces, eh ¡Al carré, papu! ¡Toma! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Que, Ibrones! ¡Que tengo medallita! ¡Que tengo medallita! ¡El pájaro loco Quiere prender doble equipo! Pues vamos a quitarle el gruñido ¡Vamos, pájaro loco! ¡Tú puedes! Vale Cucharitas ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, papu! ¡Me da la MT! gran parroca que entra en combate vale gracias amigo hasta luego